como va bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a una nueva noticia que en este momento está revolucionando las redes sociales y es que si nos vamos a la prensa argentina en este momento dicen bombazo el américa va por gallardo desde méxico informan que el muñeco es candidato para dirigir a las águilas así que rápidamente nos vamos a la prensa mexicana para ver qué están diciendo en este momento sobre gallardo si la noticia es cierta y si aparece ya en portada récord marcelo gallardo con este titular van por su bomba el artículo dice lo siguiente la reciente eliminación americanista a manos del acérrimo rival guadalajara calo hondo y con la salida de fernando ortiz del timón azul crema desean darle un giro importante con un proyecto que deslumbre como en los viejos tiempos hay nombres que ya están siendo consultados por el banquillo y en especial hay uno que atrae uno que saben que de entrada no va a ser nada sencillo pero que igual no piensan dejar pasar la oportunidad de sondear si hay alguna posibilidad hablamos de marcelo muñeco gallardo de entrada sería un golpe mediático a nivel internacional algo que perdió el club mexicano en los últimos años y en el nido saben bien que sería el técnico ideal para reconciliarse con su lastimada afición que hoy no sólo está molesta por lo ocurrido el fin de semana pasado ante chivas sino que también está desilusionada con la institución y con el que pueda venir por delante el estratega multicampeón con river play lleva siete meses fuera de circulación a la espera de un proyecto que le entusiasme siendo el mercado europeo su prioridad inclusive se sabe también que ya rechazó un par de ofertas debido a que las propuestas no empataban con lo que desea ni siquiera por un lado económico pudieron convencerlo ya que después de todo lo que ganó con los millonarios tratar de convencerlo a billetazos ya tampoco es viable un factor a destacar es la presencia de Héctor González Iñarritu presidente operativo de las águilas acostumbrado a los retos grandes y será uno de los responsables de pasarle una lista de candidatos al dueño del equipo Emilio Azcárraga quien en esta ocasión tomará la decisión final y porque están muy ilusionados en la prensa mexicana y bueno en el américa también es porque justamente González Iñarritu solía gestionar en su primera etapa con las águilas estamos hablando en el año 99 a 2004 cuando ejercía las funciones de vicepresidente del equipo e hizo muy buenos fichajes en ese momento fichó a Alfie Basile, Iván Zamorano, Luis Hernández y además dejó avanzadas las negociaciones con el Piojo López antes de abandonar la institución en 2004 así que por esta razón la afición se ilusiona con un fichaje de elite se ilusionan con el muñeco Gallardo dirigiendo a uno de los equipos más grandes de México y bueno aquí ponen también los galardones del muñeco Gallardo que es impresionante todo lo que ganó todo lo que ganó Gallardo como DT así que ilusión en la prensa mexicana para ver en el banquillo al muñeco Gallardo en la liga mexicana